¿Qué significa que Jesús sea el Alfa y el Omega? Ah, es muy importante porque estos son los nombres que se dio a Dios, al Padre en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando alguien duda de la Deidad de Jesús, de que Él no es Dios, podemos ver que los títulos de Dios, del Padre, se le dan al Hijo. La palabra Alfa y Omega es la primera letra, Alfa y la última Omega del alfabeto griego. Y cuando dice Dios o Cristo, yo soy el Alfa y la Omega, ¿qué nos está diciendo? Que Él es el principio de todas las cosas y Él es el final. Y si es así, ¿dónde nos encontramos nosotros? Nos encontramos en medio. Y si Cristo es el principio y Él nos ha mostrado que todo se ha cumplido lo que Él ha dicho, podemos caminar con seguridad al futuro, a la Omega, dándonos cuenta que estamos seguros y que Él nos ha dicho la verdad. Entonces, cuando Él nos dice, yo soy la Fil Omega, nos está diciendo, yo estoy al control del presente, del pasado, del presente y del futuro. Hola, hola, quiero invitarte a que si te gustó el video que acabas de ver, puedas darle like, suscríbete a nuestro canal para que estés pendiente de más contenido como este y además que lo puedas compartir con las personas que tienes a tu alrededor para que seas parte de esta comunidad que lleva las buenas nuevas de salvación al mundo.